Ciudad de México, febrero de 27, el Universal, a propósito de que este año es mundialista, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ISM, lanzó la campaña informativa con la cual promoverá el voto de cara a las elecciones locales del primero de julio y que se basa en motivos relacionados con el fútbol y otros deportes. Con mensajes de comentaristas deportivos, infografías, imágenes, vídeos, incluso con el diseño de jerseys y balones, dicho organismo busca explicar de forma fácil las reglas del juego. En los próximos comicios, debemos destacar que las elecciones las hacen las y los ciudadanos, que son ellos la autoridad electoral, y no las instituciones. Por ello utilizaremos un lenguaje ciudadano, que refleje la pasión que sentimos por nuestra ciudad, para dirigir esa pasión y ponerla en el centro de nuestra campaña, y convertirla en el motivo de ser parte de un gran equipo, expresó el consejero presidente del ISM, Mario Velázquez. Precisó que, si bien la estrategia de promoción del voto aportará a la efervescencia deportiva, fortalecerá la idea de que la democracia no es un juego, en virtud de que se concientizará sobre el poder del voto, a efecto de que la ciudadanía se comprometa con ello. El ISM indicó que basará su campaña institucional en mensajes alusivos al espíritu atlético como analogía de la contienda democrática, donde se explican las reglas del juego y se fomenta la importancia del trabajo en equipo. La campaña se denomina, la pasión por las elecciones, y se hará alusión también al béisbol y el básquetbol, entre otros deportes, para exponer que la cooperación, la disciplina, el entrenamiento y el respeto al adversario, así como a las reglas de juego, son la base para dotar de legitimidad los resultados de una contienda, informó el Instituto. Fototemática Archivo El Universal Para este fin el organismo electoral difundirá videos, infografías y mensajes en redes sociales para explicar que las elecciones son una acción ciudadana. El ISM es el árbitro que organiza la elección, además de aclarar que se elegirán al jefe de gobierno, por primera vez alcaldes y diputados del Congreso local, entre otros temas. El Instituto también incluirá activaciones en la calle para interactuar con los ciudadanos, en esta nota, elecciones fútbol campaña.